Te habla Gloria Rayave, facilitadora de la Escuela de Magia del Amor, en este proceso de reprograma amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Exactamente le tengo miedo es a aquello que necesito aprender y por supuesto que el miedo me enfrentará directamente con mi necesidad de desarrollo espiritual. De ahí la frase, aquello que más teméis caerá sobre vosotros, no como un castigo, sino porque es justo la asignatura que me falta en esta Escuela de la Vida. Cuando estamos en el colegio, cuando estudiamos, ¿a qué le tenemos miedo? Pues a la materia que más nos cuesta o a la que no hemos preparado. Y es justo la que más le sacamos el cuerpo para sentarnos a estudiar, para hacer las tareas y finalmente para podernos graduar, pues toca estudiar. Ya tenemos como herramienta la aceptación y como estuche la comprensión y la podemos utilizar en todo momento. Debemos utilizar estas dos herramientas profundas, la aceptación y la comprensión. Eso es lo que hemos venido trabajando en estos días, es lo que hemos estado hablando. La aceptación elimina el miedo. Si tú aceptas absolutamente todo, todo lo que sucede en tu vida, o por lo menos una parte, o eso que te quita la paz. Cuando le preguntan a la gente, tu 80-20, siempre hay una situación que es la que más nos quita la paz, la que más nos atormenta, la que nos empieza a ser felices, la que nos enferma, la que nos empelicula. Cuál es tu 80-20, cuál es tu 80-20, cuál es la situación a la que le has entregado toda tu paz, cuál es esa culpa, cuál es ese malestar, cuál es esa bronca que ha permitido que tu paz desaparezca. Cuando tú has aceptado, el miedo desaparece. Por eso, estas son herramientas, la aceptación y la comprensión. Porque aquello que más tememos es precisamente lo que necesitamos aprender. Dicho de una forma muy clara, yo le tengo miedo a lo que necesito aprender. No es porque sea peligroso, sino por una razón muy sencilla. Si hay algo que yo no manejo, que no comprendo, que no puedo controlar, que se me salen las manos, lo más probable es que yo le tenga miedo. Sin embargo, si hay algo que yo manejo completamente, que yo conozco, que yo sé cómo desenvolverme, entonces no le tengo miedo. Y solo se aprende con lo que falta. Todas las personas andan buscando en la vida, ay, el día que me llegue el trabajo que me guste, que no, que no, que no te va a llegar el trabajo que te guste, que no te va a llegar, hasta que no aprendas a convertir en misión lo que no te gusta, el destino. Todos tenemos una misión. La misión es lo que se facilita. Y el destino es lo que no nos gusta, lo que nos molesta, lo que nos incomoda, lo que nos quita la paz. Cuántas cosas en tu vida conviertes en destino, que no tienen que ser un destino. La quejadera, la quejadera del trabajo, la quejadera de tu pareja, la quejadera de tus amigos, la quejadera de la actitud de los demás, la quejadera de tus hijos, la queja y la queja y la queja. Y la queja de ti mismo. No me gusta, estoy muy feo, estoy muy arrugado, estoy muy gorda, no me gusta la nariz, no me gusta el pelo, me salieron canas, no tengo canas, quiero tener canas, soy muy bajito, soy muy alto. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y vuelve destino tu vida. Aceptación total. Aceptación total. Cuando yo comprendo que no es luchando con lo que pasa afuera, es comprendiendo, es cambiándome yo, es mi actitud la que debo cambiar. Muchas veces las dificultades me las invento yo. Me meto en los rollos que no necesitaba, me las inventé yo. Por la forma en que asumo la vida. Por ejemplo, si hoy te dicen que vayas y pelotees un avión. No, pues yo no sé hacer eso. No, ¿cómo se les ocurre? En cambio, si eres un piloto, un piloto todos los días pilotea un avión. Está muy familiarizado con el avión. Las características de la navegación. Pues él no le tiene miedo a pilotear. Es como cuando una persona maneja un carro. Si lleva muchos años manejando un carro, generalmente pues no tenemos miedo. Si sucede un evento, sufre un accidente o algo, se le puede generar un trauma y tener miedo de conducir. No es lo mismo que cuando una persona se sube por primera vez a un carro y se enfrenta a manejarlo. A lo que le tengo miedo justo es a lo que necesito aprender. Y justo eso, eso es lo que me va a dar desarrollo espiritual. Cuando una persona ya no ha aceptado, cuando una persona no ha aceptado algo, pues ya no lo necesita vivir. Es decir, le tienes miedo a algo que no has aceptado y por eso necesitas vivirlo. Por lo tanto, si aceptarás la posibilidad solamente, solamente la posibilidad de que algo no va a suceder y lo aceptas en tu mente. La posibilidad de cualquier cosa ya no te va a suceder, no te va a suceder. Acepto la posibilidad que todo pudiera suceder y entonces no sucede. ¿Por qué? Pues porque ya no hay miedo. Entonces por eso es que nos dicen, usted atrae las cosas, usted las atrae. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque es justo la asignatura que no he aprendido. Pero cuando tengo miedo de algo, cuando tengo miedo de una situación y coloco toda mi energía, el universo no tiene la comprensión ni tiene la claridad que yo, si no estoy viviendo algo, le tenga miedo. Así que, ¿a qué le tienes miedo? ¿O a qué le tenías tanto miedo y ya lo estás viviendo? No sucede nada a lo que no le tengas miedo, porque a lo que le tienes miedo todo el tiempo lo estás pensando. La mejor forma de caer en aquello que no quieres es temerle. ¿Qué hace la renuncia? ¿Qué hace la liberación? Elimina la justificación. Liberemos del deseo de sufrir. Liberemos del deseo de interferir. Recordemos las liberaciones que incluso en este momento están subidas en la página web y las pueden adquirir en paqueticos de a 20. En mi página web ya encontramos las liberaciones, los audios de los 40 días de liberación con cada día y su comprensión. Son audios, están en dos paqueticos de a 20. Las pueden comprar en la página web. Cada una trae una reflexión, como una meditación. Cada liberación trae su comprensión. En audio grabo con mi voz. En un estudio, aquí como lo grabo toda la mañana así con el celular en la mano, que ladra el perro, la vecina de arriba taconea, el otro cierra la puerta y todo se escucha. Afuera los carros pasan y se escucha. No, no, así no. Está grabado en estudio, en sonorizado. Lo hice con mucho amor. Me senté y a cada liberación le grabé su comprensión y están todas en la página web. Lo encuentran en mi página web www.gloriarrollae.com y ahí las pueden comprar. Directamente las pueden adquirir. Están en dos paqueticos de a 20, las 40 liberaciones. Cuando yo me libero, cuando practico permanentemente la limpieza mental, cuando me libero del deseo de cambiar lo que pasa afuera, llegó el momento de la paz. Porque ya me doy cuenta que es una mentira, que si yo sufro, soy bueno. El día que comprenda que sufrir no es ser bueno, sino que es ser ignorante, la cosa va a cambiar. Recuerden que ignorante es el que no sabe, el que no sabe cómo hacer las cosas. El día que yo comprenda que estar lleno de amor, estar lleno de paz, me permite tener acceso al bienestar y a toda la abundancia del universo, del universo, ese día ya tengo una gran herramienta para no sufrir. Porque ya comprendí la vida como es, ya acepté la vida como es, y ahí empieza la verdadera paz. Te hablo Gloria Royave, facilitadora Escuela de Magia del Amor. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.